¡Eso es un orgullo musical! Un joven muy bien vestido, de aquel y con tu mamá Con varios anillos de oro, y en su muñeca una estrada Y un imagen de malverde En el cuello trae con gafas Una troca con lo verde Un joven muy bien vestido, de cristal y cocaína En cada intento hace esquilos, por la esquina cruzada Un seguro de sí mismo Al llegar a la garita, le dio un besito león Te decía Jesús Malverde, aquí es donde has de ayudarme Y además muchas gracias Sé que no has de abandonarte Me pidieron sus papeles, se los mostró muy tranquilos Y le dije al inmigrante, ¿para dónde va mi amigo? Me dirijo a San Antonio Porque allí es donde yo vivo ¡Ale, ale, 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 ale Y con una sonrisita pasa el narcotraficante Y también discretamente Volve a besar a la imagen Mientras haya en Culacán Una madre y a las rosas A la imagen de malverde Y su vez muy poderosa Ella pide por su hijo Que le salgan bien las rosas Otra vez se ha comprado Para cargar nuevamente Ya se encuentra en el mercado La madre de Culacán Otro día que ha preparado Y el saludo para toda la raza de la edad Y la nueva compita ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale!